Bienvenido a Underground Toys. El día de hoy vamos a hacer la revisión del Xenoraptor, figura bootleg mexicana. Iniciemos revisando el huevo. Exactamente, igual que un huevo sorpresa, tenemos este huevo xenomórfico, el cual es impresionante. Vamos a armar a la figura. Este huevo xenomórfico y este xenomorf es muy fácil de armar. Y ahorita les voy a explicar cómo. Para algunos es un proceso muy fácil, para otros uno bastante complicado. Iniciaremos poniendo la cola. Buscaremos exactamente las piezas que van a ir aquí. Y como te puedes dar cuenta, nos va a dejar un breve espacio para colocar este en el pivote. Y haremos exactamente lo mismo. Buscar bien las piezas que van a encajar aquí. El brazo con el que vamos a sellar esta parte. Y el proceso más difícil estará hecho. Solamente es buscar las piezas que van correctamente en su lugar. Para poder armar. En esta pieza, al menos en la mía, venía extremadamente muy dura para encajarle el pivote de aquí. Sin embargo, si eso te llega a suceder también a tu figura, solamente métale en agua caliente. Para que pueda entrar con facilidad. Y encajaremos la última pieza para tener armado el senoraptor. Y es difícil creerlo, pero sí. Esta figura queda embonada perfectamente. Y la articulación es increíble. Vamos a ver sus articulaciones. El senoraptor tiene articulación en la mandíbula. La puede abrir y cerrar. El cuello de la figura también es articulado, como ya te diste cuenta. Articulaciones laterales. Los brazos tienen la articulación adelante y hacia atrás. Y esto sucede exactamente igual con las piernas. Adelante y hacia atrás. En ambas. Los pies también son articulados. Movimientos laterales. El inicio de la cola está articulada para giro. Y claro, la figura se puede posar extraordinariamente. No tiene los detalles como su antecesor. El alien T-Rex. El cual es difícil ponerlo de pie. Esta figura es bastante liviana. Y no le cuesta nada el trabajo. Colocarla en una buena posición. Hablemos sobre el esculpido, la pintura y el diseño de esta figura. Que son... Para comenzar, quiero felicitar a la persona que esculpió esta figura. Realmente es impresionante el diseño, la escultura y si esto es algo hecho 100% a mano. Yo sé que la persona que esculpió esta figura está viendo este video y quiero felicitarlo. Ha quedado impresionante. Cada detalle, un trabajo 100% hecho a mano. Extraordinario. Lo que me ha encantado son esas partes de la biogenética clásica de las figuras de alien. El esculpido sobre el Velociraptor se ven increíbles y se sigue viendo todo un xenomorfo en su esplendor. Tal vez ya lo notaste, pero la cabeza es un tanto similar a la del predalgue. Aún así me encantan los detalles que tiene la figura en la boca. La hacen ver extraordinaria. Las figuras translúcidas como nos encantan a los coleccionistas. Y esta no es la excepción. Realmente está muy bien hecha, muy bien fabricada. Las figuras translúcidas son impresionantes. Algo que nos gusta mucho a los coleccionistas. Y esta no es la excepción. Al igual que el xenomorfo T-Rex, este es extraordinario por donde lo veas. Y si tenías duda, si lo alcanzas a ver, tiene su segunda mandíbula. La mandíbula faríngea también está esculpida. Excelente. Y solamente para finalizar, no lo sé. Si esta figura está hecha con dos plásticos translúcidos diferentes. O si sea una pintura, el color verde. Realmente me tiene muy cautivado esta duda. Pero cualquiera de las dos luce bastante bien. Y para los amantes de los xenomorfos, de los aliens, de alien y depredador. Siguen y están en lista muchas más figuras como esta. Distintas. Solamente hay que esperarlas. El accesorio más notable es el enorme huevo donde viene la figura. Este primer huevo, que es el grande, está hecho de tres partes. Y es de un material verde translúcido. Con unos pequeños detalles en color dorado. Realmente este huevo también está muy bien hecho y está colosal. Tenemos una pequeña base donde va a ir colocado el huevo. Y si te lo preguntas, claro. Debe de tener la característica lucecita. El color armado se verá así. Y también tenemos un huevo un poco más pequeñito. Y el otro accesorio es este pequeño huevo. El cual tiene un facehugger esculpido. O también conocido como abarazacaras. Por supuesto, este xenomorfo también tiene a su pequeño compañero Yauhra. Este pequeño viene en un color naranja. Y está muy bien esculpido. De hecho, es muy divinito. Por supuesto, la intención de este es ir colocado en el lomo del velociraptor. Para que no tengas dudas, sí, es muy diferente al que viene con el alien T-Rex. Más pequeño y con otra arma. Iniciando con la comparación de escalas, tenemos al alien T-Rex. Aquí la comparación con una figura de maqueta de Among Us. Aquí con un Deadpool de 3.75. Aquí con el Big Chaput Lego. Por supuesto, con un cazador. Un Predator de Kent. El Ava Planet. Quedan perfectos a la escala. Aquí con el alien Putlek de Mercado. Y corroborando que estas figuras son perfectas para la escala de Kenner, tenemos al alien Mantis de Kenner. Y para finalizar, con un Predator de Neka. Camaradas Underground, ha llegado el momento de finalizar nuestro video review y dar las últimas observaciones sobre esta figura. Es extraordinaria. Esta figura es un 10. Buenas articulaciones, un esculpido perfecto. Y nuevamente felicito al diseñador de esta figura. Y yo sé que está viendo este video. Muchas gracias. Si te gustó, no olvides suscribirte. Déjame tus comentarios sobre esta figura y recomendaciones para seguir mejorando. Nos estaremos viendo próximamente. Por supuesto que te voy a dejar al final la recomendación del video del alien T-Rex. Xenomorfo Putlek mexicano al igual que este. Y bueno, una lista de reproducción con los mejores videos hechos hasta el momento. Mi nombre es Robert Rodríguez. Pues nos estaremos viendo en la próxima video review. Muchas gracias. Y en serio, ve y consigue esta figura que es extraordinaria. Nos vemos en la próxima review. Hasta la próxima.